Muchas, muchas gracias. Oigan, les cuento que Olga escribió porque dice que quiere venir al programa, de hecho está aquí, porque hace algunas semanas ayudó a su cuñada a salir de prisión y que en lugar de agradecerle, se la pasa maltratando a su hermano, sin importarle que esté enfermo. Y es que de pronto la relación con la familia política puede ser muy buena cuando existe respeto y comunicación entre cada uno de los integrantes, pero cuando es todo lo contrario, los problemas podrían ser enormes. Y al parecer aquí hay bastantes problemitas. Saque a mi cuñada de la cárcel y ahora maltrata a mi hermano. Olga dice que Diana, su cuñada, es una malagradecida porque gracias a ella no está presa. Y en lugar de que trate con amor y respeto a su hermano Julio, que está enfermo, lo discrimina, lo maltrata. Vamos a conocer su historia. A la que se porta mal, le va mal. Y a Diana no le han salido bien las cosas. Tiene que dejar de ser una malagradecida. Lo mínimo que me debe es tratar bien a mi hermano. Diana tiene que dejar de ser una grosera y pensar con la cabeza fría. Se vuelve a meter con mi hermano y me las va a pagar. Mi bienvenida, Olga. Hola. ¿Cómo estás? Enojada. Ya vi. ¿Y con tu cuñada? Sí. Te presento, Irene Moreno, Alonso Peña, nuestra psicóloga y abogado, respectivamente. Mucho gusto. Mucho que hablar al respecto de estos malos entendidos. Y le advierto que van a haber muchas sorpresas en este programa. De que nosotros nos ponemos a investigar, nos ponemos a investigar, pero que de pronto salen por ahí cosas que uno ni se imagina. Este es el caso y esta es la historia. Así que no pierda detalle. A ver, Olga, Diana se mete en una bronca y de pronto como que es llevada entre un grupo de gente a los separos y de ahí es trasladada a Santa Marta, Catitla. Cuando entra a Santa Marta, Catitla, está dos días y sale libre. No entendí mucho ese proceso, Alonso, sobre todo porque, oye, ok, te retienen tres días, ¿no? En este caso en la alcaldía. Después la trasladan. Pero ¿por qué a los dos? O sea, a los dos días salió libre, obviamente. ¿Para qué la metieron si no era culpable? Está sujeto a un proceso. El nuevo procedimiento penal te dice que llegas a la fiscalía porque eres acusada de un delito. Estás máximo 72 horas. Por derecho humano te trasladan al reclusorio para que seas evaluado y tu situación también jurídica ante un juez de control en materia oral. Si no hay elementos que prueben que tú cometiste este ilícito, se ordena tu libertad inmediata, tienes que hacer una gestión de papeles y salen libres. Ah, y tú fuiste también parte de ese proceso para que ella saliera libre. ¿Tú pagaste la fianza? ¿O qué fue? ¿Por qué la ayudaste? De hecho, no le pidieron fianza. De hecho, nada más fue así como de que me asesoré con los licenciados de oficio porque no tuvimos una economía para pagar un abogado particular. Qué bueno que dijiste abogado de oficio porque hay muchas preguntas sobre y que si los abogados, y que si los abogados, y que si los abogados... Los abogados de oficio funcionan, claro que funcionan, pero pues obviamente uno tiene que acudir a ellos, no nos van a adivinar el pensamiento, ¿no? Entonces tú fuiste una de las que acudieron a uno de ellos y realmente te ayudaron. Me ayudaron, me asesoraron, me dijeron que ella nada más iba a llegar al reclusorio y que en su audiencia oral ella iba a salir. Entonces yo y mi hermano estuvimos ahí día y noche, el tiempo que ella estuvo detenida. ¿Tu hermano Luis? No, Julio. Digo Julio, perdón, el que es su pareja. Sí. Que es el padre de sus tres hijos. De sus tres hijos. Ok. ¿Y luego? Entonces ahí estuvimos los dos y pues ahora ella maltrata mucho a mi hermano. Lo humilla, diciéndole que pues no sirve para nada, que es un desatendido. Y pues mi hermano sí le da, sí le ayuda. Nada más simplemente que no gana lo mismo que ganaba tiempo atrás porque está lastimado de la columna. A ver, Olga. Estos supuestos maltratos de los que tú hablas, ¿son hace poco o vienen de tiempo atrás y tú te acabas de dar cuenta que ocurren los maltratos? Pues de hecho yo me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Porque este, pues él se cayó y yo estuve al pendiente de él y todo. Que se cayó de una escalera. Ajá. ¿Y qué le pasó? ¿Se rompió algo? Pues supuestamente el doctor dice que se le desvió un disco. Eso fue lo que... ¿Pero no se rompió nada? No. Digo, ¿por qué una caída de tres metros? Dios mío, pues sí que casi, casi es boligoma tu hermano, ¿eh? Está, o sea, tu estructura ósea es buena. Nada más fue que se dislocó creo que un disco y todo está, todo está bien, pero sí le molesta. ¿Pero puede trabajar? Pues es que sí está trabajando, pero a mi cuñada nada le parece bien. A mi cuñada mientras le sigan dando y le sigan dando y le sigan dando a manos llenas, pues ella es feliz, ella no se conforma con lo que mi hermano le puede llevar. Bueno, ella trabaja. Tengo entendido que trabaja, ¿no? Pues sí, pero pues se supone que aquí es una pareja y deben de ayudarse entre los dos, o sea, no nada más es mi hermano. Obviamente si mi hermano está mal o está lastimado, debe de ser ella la que la ayude o viceversa, ¿no? Si mi cuñada está mala o está enferma o cualquier cosa, mi hermano es el que la debe de ayudar y aquí mi cuñada no quiere hacer nada por ayudarle. ¿Según tú? Pues es lo que yo he visto. O sea, ¿tú has visto y tu hermano te lo ha comentado? No, de hecho no tenemos así conversación de lo que pasa dentro de su familia, no tenemos conversación de eso. O sea, solamente tú te has dado cuenta. Simplemente nada más es lo que yo me he dado cuenta. ¿Has hablado con Diana? Pues la verdad es que es muy conflictiva, no permite que nadie le diga nada. ¿No se presta para hablar? Ella piensa que está bien. ¿Y tú crees que está mal? Pues a mi ver, sí está mal. ¿Hace cuánto fue el accidente de tu hermano? Hace creo que un año, me parece que un año. O sea, que estos problemas están ocurriendo de un año hacia acá. Ajá. Antes de ese año, tu hermano tenía otro trabajo y no pasaba nada. Sí, o sea, estaba bien todo porque todo lo que mi hermano ganaba se lo daba a ella. Pero ganaba más. Sí. O sea, ¿tú crees que el problema es el dinero? El dinero. ¿Crees que ese es el problema? Vamos a conocer a Diana. La sociedad ya me juzgó y no es justo que siga pagando penitencia en mi casa. Un error lo comete cualquiera y yo fui víctima de las circunstancias. Olga, ya no te metas. Déjame vivir en paz con tu hermano. ¿Cómo estás, Diana? Pues mal. Sí. A ver, ¿qué hay de cierto en que a veces no le quieres ni abrir la puerta a Julio, tu marido, para que duerme en casa? Pues sí, lo dejo afuera, luego no le doy de comer. O sea, yo tengo que buscar para mis hijos. Y él se puede decir que no es mi hijo. Pero ¿por qué dejas afuera, digo, que no le des de comer o que le des de comer es lo de menos? Él tiene manitas y puede... ¿Hacerlo? No sé. O sea, no sé cuál sea la circunstancia. Pero ¿por qué lo dejas afuera de la casa? Porque me da mucho coraje que no quiera hacer otra cosa. Porque es una malagradecida, Rocío. No, o sea, no quiere hacer otra cosa. O sea, en lo que él está trabajando, si sabe que está mal, ¿por qué no buscarse otra cosa? ¿Pero sí trabaja? Sí, sí, o sea, sí trabaja, pero no me alcanza. O sea, son tres. Porque ella quiere el lujo, si obviamente no lo hay. O sea, son tres. Son cinco. Bueno, sí, pero de dos. Tú llegaste con dos hijos y tuviste tres con él. Con él. ¿Para qué tiene tantos hijos, Diana? Siempre me he preguntado eso. No, pues, fue, por ejemplo, fue mi niño y después enseguida nació el segundo. No, pues sí, tiene que primero ser uno y luego ser otro. Yo no, eso me queda claro como mujer. Ahora sí que no duramos, o sea, no esperamos tanto tiempo. A lo que yo voy, Diana, es, a ver, no entiendo muchas veces por qué. Si no tenemos una economía estable, los tiempos han sido complicados siempre. Desde que yo era pequeña, recuerdo, y los abuelos lo decían, los tiempos son prácticamente los mismos y nosotros solamente vamos corriendo con el tiempo. Bueno, es que también en ese entonces él estaba ganando bien. O sea, no nos hacía falta nada. Es que ella quiso retener a mi hermano con hijos. O sea, no nos hizo falta nada. Pero por eso vas a tener cinco hijos. Pues no, pero, o sea, en ese momento él estaba ganando muy bien. ¿Sabe lo que significan cinco hijas? Sí, más gastos. O sea, no son cinco bocas que mantener y cinco cuerpecitos que vestir. Son cinco educaciones, cinco universidades. O sea, es que hay que pensar en lo que realmente los seres humanos se merecen. Son cinco individuos que hay que criar. Y si no tenemos las bases, ¿cómo para qué los invitamos a venir al mundo? ¿No? Bueno, es que te digo, en ese entonces él estaba ganando muy bien. Y no se me hacía tan complicado estar yo cuidando a los niños, porque yo no trabajaba. O sea, yo estaba... O sea, lo que te molesta es trabajar. Trabajar y estar... Eso es lo que le molesta. ¿Tú crees? Ayudarle a mi hermano. Pues es que ella lo dice porque ella es la que le ayuda. ¿A quién le ayuda? Porque a mí no me pesa ayudarle a mi hermano para mis sobrinos. ¿Tú le ayudas a tu hermano, Julián? Claro. ¿A qué? Cuando él me dice, no tengo que darles de comer y... ¿Tú le facilitas las cosas? Yo le doy. Sí. ¿Pero por qué lo haces? Déjame ir a una pausa comercial, porque, o sea, no digo que una vez hagas mal, pero créeme que estarle resolviendo los problemas a los demás, sobre todo si es constante, si es continuo, no solamente le estamos haciendo mal, le estamos haciendo un daño importante. Ese es mi enojo, o sea, ella la ayuda. Muy importante. O sea, ella la ayuda demasiado. Déjame hacer una pausa comercial. Ahorita tenemos que resolver esto, Diana, sí o sí. Sí, hay tres hijos que son de Julio, dos que son tuyos y que Julio ha visto como suyos. Sí, como suyas. Entonces, tú también creo que podrías poner un poquito de tu parte o un muchito de tu parte, puesto que él te recibió con dos hijos y además... Y es que ahora como ya se las creció y ahora ya dice ya que se vaya, ya no quiere que Bueno, pero es que no estaban cerrados de ojos, él sabía que ya... Ah, él les creció a sus hijas. Ajá, pero él ya sabía. Déjame ir a hacer una pausa. No, yo lo sé, pero es que eso también es el matrimonio. Voy a venir con Irene. Eso es el matrimonio, es el ser compañeros, ¿no? De pronto cuando nuestro compañero o nuestra compañera se queda sin trabajo, ¿qué tiene que hacer la otra parte? ¿Apoyar? ¿O usted qué piensa? Público. Recuerde que su opinión es lo más importante aquí. Los leo después de esta pausa comercial. Ahí está el código QR. Yo voy y vengo. No se vayan.